En cada rincón del mundo, las mujeres brillan con fuerza, determinación y pasión. Esta es una declaración, una promesa a nosotras mismas y al mundo. Prometemos creer en nosotras y en nuestra fuerza de voluntad. Prometemos abrazar nuestros sueños y el de todas las mujeres azurte. Prometemos celebrar cada victoria, grande o pequeña. Somos fuertes, somos valientes, somos capaces y somos felices. Juntas romperemos barreras, derrumbaremos obstáculos y conquistaremos el mundo. Únete a nosotras en esta declaración de amor y de confianza en nosotras mismas. En donde inspiramos a que más mujeres apuesten por ellas mismas. Mujeres felices, mujeres azurte. Mujeres felices. Mujeres. 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 Mujeres.